Una gran multitud formada por familiares, amigos y miembros del público se reunieron este domingo frente a la famosa finca Graceland en Memphis, Tennessee, para el funeral de Lisa Marie Presley, la única hija del fallecido cantante Elvis Presley. Priscilla Presley, la madre de Lisa, leyó brevemente y en voz baja un poema de una de sus nietas. Ella sabía que estaba cerca del final, la culpa del sobreviviente, dirán algunos, pero un corazón roto es la causa de su muerte. Ahora está en casa, donde siempre perteneció, pero mi corazón extraña su amor, dijo Priscilla Presley en nombre de la nieta. Lisa Marie Presley murió el 12 de enero, horas después de ser hospitalizada luego de un aparente paro cardíaco. Tenía 54 años. Lisa Marie Presley fue vista públicamente por última vez la semana de su muerte en los premios Globo de Oro, a los que asistió con su madre para apoyar la película de Buzz Lorman, Elvis, sobre su difunto padre. Nacida en 1968, Lisa Marie pasó toda su vida bajo los focos, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la música como cantante y compositora, aunque con éxito desigual. Cuando Elvis Presley murió de una arritmia cardíaca el 16 de agosto de 1977, Lisa Marie se convirtió en la única heredera de su enorme patrimonio. Ocupó numerosas portadas por sus cuatro matrimonios, en especial con sus bodas con la leyenda del pop Michael Jackson y el actor Nicolas Cage. Lisa Marie ha sido enterrada en la propiedad de Grisland. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Es informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura